¡Aventureros, aventureras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, aventureros, aventureras, a un nuevo video en mi canal, aventureros. Hoy estoy en compañía de Wasabi. ¡Wasabi, hola! ¿Por qué nos das la espalda? ¡Hola! ¡Halo! ¡Súper Wasabi! Y estoy en compañía de Bebe Noob, amigos. Aquí está Bebe Noob. Hoy estamos aquí con Bebe Noob. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, amigo Maya? Estoy muy contento de estar aquí, amigos, con ustedes. Y una vez más contigo, amigo Maya. ¡Muy feliz! Ya ven, amigos, aquí estoy con Bebe Noob. Estamos aquí listos para, pues, enfrentarnos a la pro. Estamos haciendo, pues, Isla de Lucky Block, como ya vieron en el título. Nosotros somos, pues, los noobs. Aquí estoy con Bebe Noob. ¿Qué más que un noob que Bebe Noob, no? Y allá la pro de Wasabi, que es pro en PvP, es pro en Skywars, es pro en todo lo que ella juega de Minecraft. Muchos años jugando Minecraft y, pues, nosotros acá los noobs, ¿no? Que apenas... Y sabemos cómo picar, pues, un árbol, ¿no, Bebe Noob? Sí, amigo. Nosotros apenas sabemos cómo picar un árbol y cómo echar cajita en nuestro mundito. Bueno, yo no hago cajita, Bebe Noob, pero tú sí estás todo lleno de popó. ¡Guácala, Bebe Noob! Sí, amigo. Me gusta mi cajita. Es muy bonita. Bueno, pues, vamos a estar picando los Lucky Blocks. Vamos a empezar. Primero que empiece Wasabi y nosotros vamos picando, ¿no? Wasabi, Bebe Noob, Wasabi, yo y así. Vamos primero tú, Wasabi. Vas a ganar el cobre. A ver. Ahí va, ahí va. A ver. ¿Qué, qué, qué te salió? Una espada. Una espada chetadísima. ¡Increíble! ¡Ay, amigo! A mí no me gustan esas espadas. Ok, Bebe Noob, ahora vas tú. Como estás abriendo el S, vas tú. A ver, amigo, ¿qué hay aquí? Vamos a ver. Vamos a... ¡Ah! ¿What? ¿Qué es esto? ¡No, Bebe Noob! ¡Bebe Noob se está ahogando, amigos! ¡Bebe Noob, resiste! ¡No, amigo! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame, amigo! ¡No puede ser! ¡Me está ahogando! Vamos a abrirle a Bebe Noob, amigos. ¡Resiste, Bebe Noob! ¡Ya te salvaré! ¡No, Bebe Noob, no mueras! ¡Amigo, amigo! ¡No puede ser! ¡Sácame de aquí, amigo! ¡Ay, Bebe Noob! ¡No! ¡No se muere, Bebe Noob! ¡No! ¡Ya se murió, Bebe Noob! ¡No! ¡No, amigos! ¡No me caí yo! ¡Ay, amigo! ¡Me morí, no puede ser! ¡Agarré un Lucky Block muy feo, amigo! ¡Ese no me gustó! ¡Sí, Bebe Noob, pues te pasas! Bueno, ahora va Guasa. Vas tú, Guasa. A ver, vamos a ver. A ver, voy yo, voy yo. A ver, abre. ¡Ay, se cayeron! ¡No! ¡Se cayeron todos! ¡Qué tristeza! Ahora voy yo, voy yo, voy yo. Vamos a abrir. Ojalá y me toque algo mejor que a ti, Bebe Noob. Ojalá, amigo, porque el mío sí estuvo muy feo. Me hodió muy feo, amigo. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a ver. ¡Uy! Puede que se nos caiga aquí algo como a Guasa, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Encontramos cosas! Ok, también no había dicho algo, aventureros. Vía, este, tenemos que ir haciendo un puente para ver quién vence a esa araña de allá. Guasa creo que ya tiene una espada chetadísima para poder enfrentarse a él. Pero el que lo, el que vence a esa araña, pues es el ganador de este reto. Sí, amigo, ese es el ganador. Así que déjenos muchos likes, amigo, porque ganemos nuestro atrach. Bueno, Guasa, ve picando tú. A ver qué te sale. ¡Uy! ¡No! ¡Pobre Guasa, se va a quemar! ¡Uy! ¡Pero sale! ¡No! ¡No salí! ¡No saliste! ¡Te moriste! Bueno, voy a ir haciendo un puente aquí. Mientras Bebe Noob va a ir abriendo su, pues, lo que le toca a él. A ver, amigo, yo lo voy a ir abriendo aquí. Vamos a ver qué me toca. Me están tocando... ¡Uy! ¡Me tocó pollito, amigo! ¡Chicuácala! Mínimo, me hubiera tocado rostizado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Guasa? ¡Explotaste todo! Me salieron dos veces. ¡Ya me estoy quemando! ¡Oh, no! ¡Estás fallando! ¡Y tienes que avanzar! Tienes que ir avanzando. Bueno, nosotros somos dos. Tú ve sacando ahí cosas mientras avanzas. Y Bebe Noob, tú ve construyendo este puente para que vayamos hacia allá. A ver si nosotros llegamos, pues, podemos llegar antes e intentar vencerlo a esa araña. Sí, amigo, yo hago el puente. A ver, vamos a agarrar esto aquí. Mientras Guasa va a estar allá haciendo su... ¡Ay, por fin! ¿Consiguiendo cosas? Sí, me salían bloques. Te estamos ganando, ¿eh? Podemos ser un par de noobs, pero somos buenísimos. A ver, vamos a picar este. No lo creo. A ver, aquí salió esto. Creo que tengo que echar la pepita, ¿no? A ver. ¡Oh, what? ¡Oh, nos dio papas! ¡Nos dio papas! ¡Uy, amigo, papas! ¡Qué buena onda! ¡Oh, la araña se cayó! ¡La araña se cayó! ¡Se está haciendo daño a la araña! ¡No puede echarla, amigos! ¡La estamos venciendo, amigos! Pero no, 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 no. ¡La araña se cayó! Bueno, ahorita seguramente va a volver a aparecer. Así que vamos picando. Necesitamos armas, Bebenup. Sí, amigo, voy a abrir, voy a abrir muchas para que nos salgan nuestras armas. Sí, dale, Bebenup, dale. Necesitamos armas. Guasa lo va a vencer sin nuestra... ¡No, se cayó el arco! ¿Qué pasó, Guasa? ¡Wow! ¿Qué hiciste? ¡Me salen tenetes! Te salen puras tenetes. ¡Ahí está la araña! ¡Tú puedes, Guasa, pégale! ¡Tú puedes, Chihuachabi! ¡Dale, chumerechilla! Bebenup, ya agarraste... ¡No! ¡Bebenup se murió aquí! ¡Bebenup! ¡Ay, amigo! ¿No viste cómo me cayeron esos yukets en mi cabeza? ¡Ay, Bebenup! No vimos ni nada. Están pasando tantas cosas que ya no sé qué ver. Ya no tengo más Luquis. ¿Tienes tú más Luquis? Luquis, Bebenup. No tengo, amigo. Lo perdí. ¡Oh, rayos! Vamos a ayudarle a Guasa entonces a romper esto. Estamos fracasando. ¡Guasa, haznos un puente, por favor! A ver, a ver. Voy a hacer por aquí un puente. A ver. Así, así. Aquí. Vamos, Bebenup. Podemos llegar hacia allá y ayudar a Guasa. Sí, amigo. Si no se va a llevar toda la... Toda la... ¿Cómo se le dice? Se va a llevar todo el privilegio. Guasa, venimos a ayudarte. Venimos con el suyo. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hago daño! ¡Me hago daño! Pero necesitamos mejores armas para vencerlo. ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, no! Ahí le estoy dando. No puede ser, amigos. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me estoy dando! ¡Resiste, Bebenup! ¡Resiste! ¡Dale Guasa con él! ¡Oh, qué es eso, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Era espada! ¡Ay, amigos! ¡Me está dando la picha! ¡Eso rayo me está dando, amigos! ¡Hola! ¡Chame, amigos! ¡Miren! ¡Bebenup! ¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien! ¡Lo conseguiste! A ver, vamos a... Tenemos que vencerlo. Tres veces a esa araña. Ya se cayó una. Ahí está la otra, Guasa. Tenemos que... ¡Vamos a tu isla! Porque ya no tenemos Lucky Blocks. Vámonos de aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me meto! Ok, ya estamos aquí. Ya vamos a poner los Lucky Blocks porque no tenemos armas. Yo y Bebenup no tenemos ni una arma, Guasa. A ver, velo abriendo, Bebenup. Sí, Guasa. Vamos a ver. A ver, voy a abrirlo. Voy a darle aquí. ¿Dónde puede ser? ¡Ay, Bebenup! ¿Por qué me pasa el coche? ¡Qué mal, Chaville! He invocado a un celestial. No, 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 Bebenup. Solo se creó una montaña y algo así. Aquí tenemos esto así. A ver, pon más ahí. Construye un caminito. Ahí hay otro. A ver, Bebenup. No puede salir. A ver, Guasa, ayúdenme. Me quedé aquí atorado. No tengo bloques, amigos. Hay que tirarle unos bloques, Guasa. Pobre Bebenup. Ahí, ahí. Ahí, ahí, su camino, Bebenup. Ahí sube. Está muy difícil esto, amigos. Tengo miedo. A ver. Oh, necesita subir otro más. Pobre Bebenup. Ay, amigos. Gracias. Qué amable chón, amigos. Por un momento pensé que me iba a quedar ahí para toda mi vida, amigos. No, Bebenup. No, aquí estamos. Tranquilo. ¿Aquí me dio algo? ¿Me dio algo? Me dio un... Uy, pero necesito flechas. ¿Tienes flechas, Guasa? A ver, Bebenup, tú. A ver, déjalo rojo. A ver, ahí le estoy dando. Ay, me dio un cofre, amigos. Y me dio cosas. Esas, amigos. Cosas de Noob. Cosas que yo necesito, amigos. Soy feliz. Le voy a dar con un palito. Porque los palitos son bonitos. Bueno, pues nosotros nos encargamos más, ¿no, Guasa? Ahí que le dé el con lo que quiera. A ver, ¿este qué es? Es una flecha y se acaban. Tienen 12. Ay, salieron más bloques. Salieron más. Abrimos más. Vamos, intentamos abrir más. A ver, vamos a darle más. Uy, una caña, ¿eh? Una caña me dio con inrampibilidad. Las chicas no son feas. ¿Para qué sirven las cañas, amigo? Yo no sé qué son esas cosas. Son cosas muy épicas, Bebenup. Para pescar. Uy, me dio una espada. A ver. Espada de héroe. Me dio. ¿Qué hace esta espada? A ver, le voy a dar a Bebenup. Ay, a ver, no. No, porque me diste, porque la fron. ¡Viva, mira! ¿Por qué? Ya, mira. ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vaya, mentira. ¿Por qué me he hecho? Pues iba a ser gracioso, ¿no? Probarlo aquí. Ok. Ahora ya podemos ir, creo que a enfrentarnos. Mira, ponte esa pechera, Bebenup. Ok. Con ese ya va a estar seguro, Bebenup. A ver, dame. Yo no tengo... Bueno, yo soy... Yo soy un poco más valiente que ustedes. Soy un aventurero y tengo una espada aventurera. Así que vamos, ¿ok? ¿Estás listo, Bebenup? Sí, estoy listo, Bebenup. No, no me gusta esto. Estoy listo así, sin ropita. ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¿Por qué la tiró? Tú la tiraste. ¿Pero por qué la tiraste? ¿Pero la pechera? Entonces, no. A él le gustan... Si le hubieras dado la de mallas, tal vez le hubiera gustado esa. A ver, ve por la pechera tú. A mí me gusta esa de mallas. ¡No! ¡Adiós! 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 Ok, ¿están listos? Ya, ya, ya estamos listos. Ya vamos a vencerla ahora. Sí, por fin es araña, ¿ok? Ok. Vamos para allá. Vamos a pelear, vamos. ¡Vamos, Chumaya, aventura! ¡Vamos a darle! Toma, araña, toma. ¡Uy, mía! Cuidado, no la vayan a aventar. Tenemos que vencerla, ¿no? Que se caiga limbo. Uy, creo que mi... Mi esta hace mucho daño, ¿eh? Sí, tu espada, sí. Uy, le está tirando veneno, Waza. Le está tirando veneno. ¿Y Bebenup? Ahí, ahí. ¿Bebenup se murió? ¡Veneno! ¿Cómo se murió? ¿Ese Bebenup sí tiene una mala suerte? ¡Ay, amigo! ¡Me morí muy feo, amigo! Sí vimos que te moriste bien feo. Creo que lo maté con el veneno, ¿no? Creo que le di con el veneno. Ahí está, ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Explosión! ¡Oh, what! ¿Y eso qué fue? Ahí está. ¡Uy, la vencimos! ¡Ya está! ¡Ya me venciste con ese espadacho muy fuerte, amigo! ¡Me diste el espadacho! ¡Y yo soy el noob! ¡Tú eres el noob! Fue un error, Bebenup. Ya decía yo que sí le había dado yo, ¿verdad, Wasa? Ya decía que sí le había dado al pobre Bebenup. Pero bueno, amigos. Creo que Wasa ganó porque sus Lucky Blocks estuvieron más poderosos porque eran de Isla Pro. Así que Wasabi ganó la Isla de los Pros. Y la Isla de los Noobs, pues... Yo maté muchas veces a Bebenup. Fuimos los peores, ¿no? Wasabi, pues nos ayudó a... Le ayudamos a vencerla. Así que si quieren ver un siguiente video, no olviden suscribirse y dejar su grandísimo Aventulife para más videos. Y recuerden, nos vemos en un siguiente video. Y Bebenup tiene su canalcito muy bonito, Bebenup, para que vayan a su canal. ¡Sí, amigos! ¡Vayan a mi canalcito tan bonito! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, aventureros! ¡Adiós, aventureros! ¡Adiós, Wasabi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Bebenup! ¡Adiós, Bebenup!